¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Valery y el día de hoy vamos a estar probando los hacks más turbios de todo TikTok. Ustedes saben que en esta plataforma hay una gran cantidad de hacks, pero la mayoría son falsos. Es más, ya ni siquiera lo quieres probar porque seguro te van a estafar. Pero lo bueno es que yo llegué aquí para probarlos junto con ustedes y decirles si son verdaderos o falsos. Sin mentirles, obviamente. Oigan, esperen, cambié de outfit y quiero que lo califiquen. Vean esto. Antes de comenzar no te olvides de dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y si quieres sígueme en Instagram y en mi grupo de Roblox. Vamos a comenzar con todo con este hack que... ¡Ay güey! La neta sí se ve realista. Como ser grande en Brocaíba. Estoy sentado en la estación de autobuses. Solo pon esto en el chat. Ok chicos, pues ya estamos aquí en Brocaíba y vamos a probar este hack que la verdad me pareció muy muy interesante. Yo creo que si es verdad, díganme en los comentarios si ustedes ya lo probaron, si sí salió verdadero o falso. No sé, pero bueno, aquí vamos a desmentir si esto sí funciona o no. Dice él que está sentado aquí en la estación de autobuses y efectivamente se ve muy grande. Vean qué diferencia. Yo me veo muy chiquitita. Y voy a hacer que se hagan las 3 de la mañana chicos y vamos a detener el tiempo para hacer esto más terrorífico. Ok, él trae en la mano una poción azul, pero yo no sé de dónde saca esa poción. ¿De dónde será? ¿Será que está en accesorios? A ver, me voy a ir aquí. Vamos a ver si hay accesorios. A ver, no, creo que no chicos. O aquí en inventario. ¿Dónde saca esa poción? Se me hace que va a ser falso porque ni siquiera existe eso en Brookhaven. ¿O será que sí? Yo no lo he visto. A ver, lo voy a buscar en esta caja de curiosidades. No, no hay. Pero bueno, entonces ya que estamos aquí nos vamos a sentar. Bueno, no, él se para, se va de este lado y luego pone en el chat esta frase que es gigant diagonal Brookhaven, pero escrito así de esa manera. Y no, no pasa nada. Esto es totalmente falso. Nos han estafado. La verdad es que me enoja mucho, pero por lo menos ustedes ya saben que esto no es cierto. Así que no lo intenten en casa. O si a ustedes sí les salió, díganme qué es lo que me faltó hacer, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, pues vamos a comenzar. Te vi la verdad, déjenme la hago de día de nuevo porque para que se vea con mucha luz. Listo, así está bien. Ok chicos, pues bueno, se ve un poquito complicado, pero ya ayer la forma estuve practicando. Ponemos la escalera, ponemos la cama aquí y nos acostamos, después de que nos acostamos volvemos a poner la escalera justo así, brincamos y tratamos de caer en la escalera. Eso es lo poquito complicado. Y pues bueno, prácticamente repetimos lo mismo. Nos acostamos, ponemos la escalera, saltamos, tratamos de caer justo ahí porque si no nos vamos a ir hasta abajo, volvemos a poner arriba la cama. Quitamos la escalera y la ponemos así en los pies, saltamos y pues es atinarle chicos, es atinarle porque si no tienes que comenzar de nuevo. Después volvemos a poner la cama y ya que estamos a una altura considerable, ya estoy muy alta, casi al tamaño de los edificios, ahora sí sacamos de la caja de curiosidades esta casita. Nos levantamos con mucho cuidado de que no caernos, nos levantamos y luego volvemos a poner la cama arriba de esa casa para simular que estamos acostados ahí arriba. Ok, entonces bueno, ponemos ahí en el piso de la casita la cama, nos acostamos con mucho cuidado, quitamos la escalera. Y vean esto chicos, estamos flotando y creo que sí lo podemos hacer mucho más alto, pero vean, el hack es totalmente cierto, lo puedan hacer y se ve espectacular. Vean eso, o sea, literalmente estamos flotando y lo podemos hacer en cualquier lugar, así. Y déjenme hago de noche para que vean que se va a ver más bonito y voy a ver si lo puedo decorar. Ahora vamos a hacer lo que sean las 9 de la noche. ¿Será que podemos poner luces? Y listo, hasta podemos hacer como una tipo, hasta podemos hacer como una pijamada con tus amigos aquí arriba, ¿se lo imaginan? A mí este hack me encantó y es 100% verdadero, solamente tienen que tener un poquito de paciencia. Hex de Brookhaven de terror, tenemos que venir a poner una vacante a la casa y debemos de poner esta casa. Nos vamos a esta parte de la casa y tenemos que saltar en la chimenea. Ya que estemos adentro, puedes explorar todo el borde de la casa de Verda si da mucho miedo este lado aterrador. Puedes adornar si quieres, así se ve adornado si da mucho miedo este lugar. Ok chicos, pues vamos a dejar ahí nuestra casita para comprobar el siguiente hack, que la verdad ese sí me da mucho miedo. A ver, primero que nada nos vamos a ir a una vacante, vamos a agarrar la número 11 y vamos a hacer que nuestro servidor esté completamente oscuro. Bueno, por dentro de la casa ya está muy iluminada, así que está perfecto. Y luego tenemos que buscar la chimenea, creo que la chimenea está abajo. Ya vi chicos, no es chimenea, no sé por qué el personaje le dice chimenea, pero no, es esto. Vamos a saltar y... ¡Es cierto! A ver, voy a sacar mi linterna nuevamente. Chicos, qué miedo, vean qué terrorífico se ve allá. Sí, sí es verdad que hay un lugar aquí secreto. Vean, es un lugar secreto, no hay nada. ¿Por qué será? Es como otra casa acá. Es más, puedes vivir aquí y ni siquiera los dueños se van a dar cuenta que tú estás acá. Él lo decora. A ver, vamos a decorarlo. Vamos a poner unos globitos aquí. Vamos a poner unas luces también, chicos, para que no se vea tan, tan oscuro. Y vamos a poner una casita. Esta casa me parece espectacular, vean. Y aquí podemos estar. O que otra casa... Vean, aquí es como una casa de campaña que también me gusta bastante. Me gusta mucho. Entonces, este hack, también terrorífico y medio turbio, es 100% verdadero. Bueno, pues primero tenemos que ir al cementerio, justo donde yo estoy ahora. Espero no salga la llorona. Saltamos a esta tumba y vamos a escribir lo que vemos en pantalla. Que es hospital. Después de eso, nos ponemos en primera persona y listo. Estaremos automáticamente en el hospital. La verdad es que yo no lo creía, pero sí es verdad. Inténtenlo en casa. A ver, chicos, la verdad que esto se ve medio falso, pero no lo podemos descartar. Ahí sigue mi cama, vean. Es que yo ando pruebe y pruebe hacks. Bueno. Y la que soporte, la neta. Bueno, ya, continuamos. Vamos a nuestro, al cementerio de Pruehaven y nos vamos a parar. Ay, no, yo tengo miedo, chicos. Siento que alguien me está persiguiendo o algo así, no sé. Pero ok, ya estamos aquí, justamente como la monita. Luego nos vamos a tirar acá y vamos a escribir aquí. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo le hago para escribir aquí? Listo, vamos a poner hospital. TIE, que es morir en inglés. Ahí está. Listo. Nos tiramos, chicos. Nos ponemos en primera persona. Saltamos. Y no man... No, chicos. Es 100% verdadero. Inténtenlo. Es como un hack de teletransportación o algo así. Y esto sí es verdad. Wow. Me quedé como que con los ojos cuadrados, la verdad. Pero bueno, chicos, hemos llegado al final del video. Díganme en los comentarios cuál ha sido su hack favorito. La verdad es que yo amé el de la casa flotante por todo Pruehaven. Fue mi favorito. Yo les voy a estar leyendo y les voy a estar dejando corazón. Yo los veo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!